No, yo no lo voy a cantar, aunque podría, yo podría, pero bueno, no, realmente lo podría conocer muy mal, pero bueno, ¿reconocen el tema? Bueno, pues para hacer este tema necesitamos un voluntario o voluntaria. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿De dónde estás? ¿Estás cantando? Sí, sí, sí. Hola, hola, soy un trompetista. Sí, yo también. ¿Tú quieres cantar? ¿Tú quieres cantar de verdad? ¡Gerón! ¡Un aplauso de Gerón Verbaert! A ver que no te pare. ¡Gerón! 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 Gracias.